Vamos grande y vamos a agarrarnos todos de la mano, vamos a agarrarnos todos de la manita así, 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 sale, ahí, le van a echar dulcitos a la piñata, sale, le van a echar dulcitos a la piñata. En lo que le echan los dulces, nos vamos a presentar, ¿cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. Ashley. Alexa. Aitana. Isabela. Nicole. Ismari. 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 Dalesa. Osmari. Así es. Vete, te va a pegar. ¿Cómo te llamas, papi? Dile. ¿Cómo se llama? Badeo. Badeo. Moisés. Moisés. ¿Qué es tu nombre? Henry. Hola. Julia. Julia. ¿Nombre? Julia. Daya. Hola, Julia. Melissa. Julia. Sayana. Evelyn. Joran. Dani. Freddy. ¿Cómo te llamas? Asael. Asael. Ale. Ale. Naomi. Naomi. ¿Y cómo se llama la festejada? ¡No! ¿Cómo te llamas? ¡No! Le damos un fuerte aplauso, Gloria. Un fuerte aplauso. Fuerte, 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 fuerte. Las indicaciones son muy fáciles. El niño que aplaude, al niño que esté cantando, le va a pegar a la piñata. El niño que esté callado, ¿qué va a pasar? No le pega a la piñata. ¿Están de acuerdo? A ver, levante la mano el que haya entendido. Levante la mano, levante la mano. Eso. A ver, vamos a presentarnos. ¿Cómo se llama la chiquitina? ¿Cómo? Kaori. Ka. Kaori. Ay, nombrecitos. Kaori. Sale. Fíjense bien, ¿eh? Le van a echar ahorita dulcitos aquí de este lado. Pero vamos a hacernos un poquito para acá. A ver, venganse un poquito para acá. Los de enfrente. Los de enfrente. Ahí. Ahí. Sale. Porque la piñata va a estar aquí de este lado. Sale. Ya le metaron los dulcitos, ¿verdad? Ya. Ya le echaron los dulces. Ahora, yo le voy a echar un billete aquí a la piñata. O nos echamos en un concurso. En un concurso, en un concurso. Dicen que en un concurso, ¿ok? Vente de ese lado, mami. ¿Dónde está? Vente, Gloria. Gloria. ¿Dónde está Gloria? Gloria. Te estaba escondiendo, Gloria. Vente por acá, mami. ¿Ok? Bájale poquito para que le tomen una fotito. Sale, mi amor. Te van a tomar una foto. Eso. Ahí está. Aquí. Gloria. Eso. Una sonrisa, mami. Me dio una sonrisa. Aquí, Gloria. Gloria. Aquí. Me voy a voltear el número. El número, el número. Ahí está. Ahora, sí, sí. Tómaselo ahí. Ahí está. Ahí está. Gloria. Gloria. Aquí, de ese lado, mi amor. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ok. Ahora, sí. Agárralo, papi. Agárralo, mi amor. Para que le pegas a la piñata. Levántale poquito. Ahí está. Otro poquito. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Le cantamos todos. Dale, dale, dice. Dale, dale, dale. No pierdas el tila. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Y tu tiempo se acabó. Un fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte. A ver, vamos a dárselo a un niño. Ahora, un niño chiquito. A ver, aquí, de ese lado. Ahora, le campeón. Le cantamos quince garrotazos. Todos los decimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El niño que cuente le pega. Ocho, nueve, diez. Ahí está. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Ahora, una niña, una niña. A ver, Isabela, vente poquito para acá, Isabela. Aguas, aguas, aguas. A Isabela le cantamos quince garrotazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otro cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le damos un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Ya, Isabela, ya, hija, ya, ya, ya. A ver, órale, güerito, pégale. Hazte poquito para acá, aquí. Un poquito para atrás. No les voy a dar un chipotazo en la mera cholla. Pégale diez garrotazos, ¿sale? Diez nada más. Del uno al diez cantamos. Dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Le damos un fuerte aplauso. A ver, de este lado. ¿Cómo se llama? La niña. ¿Cómo se llama? Mía. Ándale, también te voy a tirar cholla, ¿ya ves? Pégale quince garrotazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Le damos un fuerte aplauso. ¿Quién es primo de Gloria? ¿Primo? ¿Quién? Él. ¿Es su hermano? Ok, perfecto. Espérame un poquito, pégale cinco ahorita, campeón, ¿eh? Pégale cinco nada más. Dice uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, hijo, ya. Ahora se lo vamos a dar aquí a este ladito. ¿Quieres canción o números? Entonces pégale cinco nada más. Eso. No es cierto, pégale quince, pégale quince, ¿eh? Fuerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Le damos un fuerte aplauso. Ahora te hago una pregunta. Dáselo el palito a una niña guapa para que le pegue a la piñata. A una niña guapa. A ver. A que tú quieras. Una niña guapa. Voy a contar diez. Dáselo. Ya has dicho los ojos, Nicole. Ya has dicho los ojos. Ándale. Sale. No hay que tener nervios. Esa. Órale. Ay. ¿Quieres canción o números? Números. Números. Perfecto. Quince, ¿va? Quince. Espérame un poquito. Para acá atrás, por favor. Con las dos manos, Nicole. Sale. Un poquito para atrás. Isabela. Mete para acá, Isabela. Eso. Ahí. Pégale quince. Dice. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Otro cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dáselo a un niño guapo. A un niño guapo que haya venido a la fiesta para que le pegue a la piñata y rompa. Eso. Ándale, Freddy. Pégale, Freddy. Ni modo, hijo, ¿eh? Ni modo. Pégale. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Un fuerte aplauso. A ver, órale, 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 mi amor, pégale. Tampoco quiere, tampoco quiere. Pégale diez garrotazos. Tampoco quiere. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Un fuerte aplauso. A ver, de este lado, pégale. Ahorita campeón, ¿sale, papi? Ahorita le pegas. Pégale también. Ocho garrotazos. Uno. Dos. Tres. El niño que cante. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí está un fuerte aplauso. A ver, de este lado, mi amigo, el de la guayabera, órale. Vete para acá, hijo. Pégale la pillata. Eso. Diez garrotazos también. Dice. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Un fuerte aplauso. Porque creo que no está enojado, va a traer los pelos de punta. A ver, mami, pégale. Eso, pégale, mi amor. Pégale quince garrotazos. Niño, que cante, le pega. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Le damos un fuerte aplauso. A ver, mi amiga, órale. De este ladito. ¿Cómo te llamas, mami? Coral. 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 Le cantamos. Ándale, Coral. Come papaya. Porque te llevan tus papás a la playa. Todos. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Eso, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para Coral. Cantaste bonito. Pégale diez garrotazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí está, Coral. Digo, Coral. Ahí está, princesa. Pégale. Ahorita le pegamos. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aguas, ¿eh? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí está. Ahora, que le pegue a la chiquitina. ¿Le quiere pegar? No. Ok. A ver, pégale, campeón. ¿Cómo te llamas? Moy. Órale, pues, Moy. Pégale. A Moy le cantamos. Ándale, Moy, come, sesina. Porque tu novia te espera en la esquina. Niño, que cante, le pega. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le distes uno. Ya le distes dos. Ya le distes tres. Y tu tiempo se acabó. Tan, tan. A ver, chiquitín. ¿No? Órale, jaciel. Pégale, jaciel. A jaciel le cantamos. Esta piñata tiene caca, tiene caca. Caca, guantes de amontón. Dos. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le distes uno. Ya le distes dos. Ya le distes tres. Y tu tiempo se acabó. Tan, por poco les dan en la cholla, eh. Pégale nada más cinco. Espérame un poquito. Un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Pégale cinco. Cinco nada más. Con las dos manos. Dice. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya se acabó la piñata. Órale, pégale cinco. Cuando yo te diga, espérame un poquito. Ahí todavía dulces. Hay poquitos dulces. Pégale cinco nada más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya se acabaron. Ya se acabaron los dulces. ¡Ah! Para roper la piñata. Mamita, mamita. Déjame ver ojos. Quiero que no estás. Voy a roper la piñata. Y a la, dale a la piñata. Coge la piñata. La, dale a la piñata. Dale a la piñata. Dale a la piñata. Dale a la piñata. Coge la piñata. A ver chiquitines, necesito aquí, aquí como están, una fila de niñas De la más chiquita a la más grande, vayan buscando su estatura, puras niñas aquí Puras niñas, puras niñas Sale, ahí está, una fila de niñas Bueno, nos acaban de decir que primero les van a dar las tostadas Aquí nos acaban de decir, vino a la mesera, pues, a decir, bueno, salen Así que la culpa es de la mesera Salen Todos sentados en su lugar les van a dar un globo salchicha Un globo salchicha a todos Les van a dar con las tostaditas A todos, el niño, el niño, sabe mi boca Dove la cabeza, dove la cabeza, dove la cabeza Bailando, como la piense de este momento entera ¡Suscríbete!